Se celebran 50 años del mayo del 68. Una de las visiones sobre este hecho que más me gustaba o con la que más simpatizaba era con la del poeta antifascista Pierpaolo Pasolini, que decía que él simpatizaba más con la policía, porque eran los de verdad oprimidos, los hijos de clases bajas, y en cambio los manifestantes tenían caras de hijos de papá. En palabras del poeta, inevitablemente cuando se produjo esta imagen que circuló por las redes, pensé en Pasolini, pensé que quién de los dos era el de verdad oprimido, quién de los dos tenía un salario más bajo. Uno de ellos era concejal, vivía el calor de las instituciones con un sueldo público por mucho que se pusiera una nariz de payaso. En las redes hay muchos gestos, hay también mucha, mucha, mucha indignación. Por ejemplo, hoy mismo había esta foto que circulaba de Alisenda Alaimán y de Inés Arrimadas, y el que lo titulaba, uno de ellos era Joan María Piqué, el jefe de comunicación de Carles Puigdemont, que decía, noias, qué os pasa, chicas, qué os pasa. También otra que decía hablar en nombre de las mujeres, decía que se sentía también avergonzada por este posado en los medios por parte de Alamán y de Arrimadas, decía, como mujer, vuestra frivolidad me avergüenza. Quizás es la hora de recuperar algunos lemas del mayo del 68, como el prohibido prohibir, que en el momento que lo oí por primera vez, hace muchos años, me parecía un poco estúpido, pero viendo cuál es el ambiente actual de indignación, de mal rollo, de mala leche, quizás es un poco hora de reivindicar esta frivolidad y reivindicar la libertad.